Hola, ¿qué tal amigos? Estamos nuevamente con ustedes desde la barra de Sotecomoapan. Esto en el municipio de Catemaco estamos exactamente colindando con el Golfo de México y nos encontramos con uno de los líderes de pescadores más importantes de la ribera de este Golfo de México que aglutina un número importante de pescadores a quienes de una u otra manera has logrado apoyar a través de gestiones para que todos tus compañeros, amigos y hermanos pescadores salgan adelante cuando se dan a la tarea de ir a la mar para sacar este producto que llevan muchos veracruzanos, muchos mexicanos a sus mesas. Alejandro Sánchez a quien vamos a entrevistar en esta ocasión. Así es, Álvaro, es muy importante la gestión que hacemos para todos estos grupos que día a día arriesgan la vida en el mar, en las lagunas, en los ríos para poder sustraer los peces que se convierten en pescados que de ahí trasladamos hacia los mercados regionales y nacionales. Ha habido épocas importantes en donde hemos transportado también el producto hacia Estados Unidos. Los proyectos, toda la gestión que hacemos está encausada para que el sector pesquero siga prevaleciendo en nuestro estado. A nivel estado tenemos una organización llamada Alianza de Pescadores Unidos por Veracruz, Asociación Civil, que aglomera a más del 54% de pescadores. A nivel regional tenemos una organización aquí en los Tusclas llamada la Asociación de Pescadores Ribereños, Media Altura, Acuacultura y Permisionario del Estado de Veracruz, la cual aglutina un promedio como de 1.100 individuos. Todos ellos, en los últimos años, dadas las condiciones que tuvimos en el gestionar del gobierno del estado, que vieron que fue muy poco, aún así logramos establecer algunos compromisos con las dependencias y bajamos recursos que han servido para ver todo esto que tú ves a nuestras espaldas. Son embarcaciones, motores que han sido respaldados por el gobierno federal a través de la CONAPESCA y en su momento que fueron apoyados también por la Dirección de Pesca del Estado de Veracruz. Sí es importante también recalcar que a través de la CONAPESCA, en los últimos días y los días por venir, se entregarán apoyos de lanchas, motores, como PAS, casi por un promedio como de 2 millones y medio de pesos en esta región. A nivel estatal van a ser 29 millones de pesos, cuales fueron conseguidos por las organizaciones más importantes, una de ellas de las que preside un servidor. Lamentablemente en los últimos 15 años hemos tenido una baja considerable de la visita del sector turístico dado por las carreteras que comunican del puerto de Veracruz hacia esta región tuxtleca. Has podido constatar desde el municipio de Santiago, Tuscla, municipio de Catemaco, que son 27 kilómetros, automáticamente se hacen por lo general una hora por el tráfico tan inmenso que tenemos, la carretera tan pésima, falta de vigilancia de tránsito, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, aparte de ello, aunado al poco interés de las autoridades municipales por preservar los caminos, la gestión que se debería de hacer ante la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, que así pomposamente le llaman ahora, nuestros caminos en acceso de Catemaco aquí, que son 33 kilómetros nada más, está completamente, la mitad del camino está deteriorado. Lo que antes era hace 10, 15 años para atrás eran masas de gente que llegaban aquí a visitarnos, hoy se ha reducido hasta en un 65 o 70%. Entonces, lo que nos estamos preocupando también en estos momentos es ver la posibilidad de, en esta nueva administración estatal que llega, hacer todo lo humanamente posible porque le pongan todo el interés a estos caminos para poder tener acceso a que el turismo nos visite. Necesitamos encauzarnos a que el nuevo gobierno estatal y las nuevas administraciones municipales enfoquen sus baterías nuevamente a estas áreas como se hacía en el pasado. Hay estados que prácticamente viven casi definitivamente del turismo, ya no tanto de la pesca ni de alguna otra actividad. Esto es un potencial, la famosa empresa Sin Chimenea, que tienen un potencial enorme principalmente en esta región tuxtleca. Yo creo que la administración municipal futura debe de estar encauzada con un equipo de agentes profesionales en todos los sentidos, en el ramo de la gestión de la pesca, de la ganadería, de la agricultura. Haya prestadores de servicios que estén interesados y que sí los hay muchos aquí en este lugar, en Catemaco. Tenemos mujeres extraordinarias, hombres también que han estado preocupados en los últimos años, pero lamentablemente hemos elegido mal, hemos elegido mal y creo que este es uno de los procesos que tenemos que empezar a cambiar ya. Tenemos que buscar un perfil de la persona que sea un gestor, pero no nada más que sea un gestor, que sea un líder. Tiene que haber un buen liderazgo, tiene que haber una buena administración y tiene que haber una buena honestidad en quienes vayan a participar en la búsqueda de las nuevas administraciones públicas por venir el próximo año. Y yo te pregunto, ¿se ha mencionado tu nombre incluso? Lo dicen, eres una persona ya madura, una persona sensata, una persona que sabe liderear. ¿Estarías dispuesto a participar si se da la oportunidad o te lo pide la gente o tus compañeros? Yo creo que sí, Álvaro. Yo creo que sí y acertadamente tu comentario. Ya estoy en una edad madura, ya hemos recorrido muchas instancias, hemos recorrido el estado de arriba para abajo, tenemos una experiencia en la gestión que la hemos recorrido durante los últimos 33 años y yo creo que tenemos cierta confianza en que podemos hacer muy buen equipo con aquella gente que esté interesada en poder darle a Catemaco nuevamente otra fisionomía. Yo creo que si hubiera la oportunidad en el futuro, podríamos también tratar de hacer equipo con la gente que verdaderamente tenga el interés por darle a Catemaco un rostro más que diferente. ¿De manera profesional, honesta y transparente, Alejandro? Desde luego, desde luego. O sea, quienes me conocen yo creo que tienen en sí, en mí la confianza de que tenemos un pasado, un presente y seguiremos en el futuro realizando acciones sin el menor interés de poder decir que de esto vamos a vivir, que de esto tenemos que estar lucrando. Yo creo que tenemos muchas cosas que hacer por delante, yo creo que tenemos una experiencia. Los errores que hemos cometido en el pasado es haber dejado las administraciones municipales en gente que los estamos considerando siempre como unos políticos, nada más. Son políticos que vienen de más a menos porque cada vez que llega un administrador aquí a nuestro Catemaco querido, lamentablemente se pierden. No es como en el pasado, que crecían. Ahora cada administrador que ha llegado a Catemaco desaparece, se pierde y definitivamente no vuelven a resurgir en estas áreas. Yo creo que tenemos que hacer mucho. Por Catemaco creo que se puede hacer. Tenemos que tener, como bien lo decías, profesionales en la gestión en los diferentes rubros. Catemaco está para dar, prestar y regalar de verdad en la materia turística, en la materia productiva. Bueno, pero las malas administraciones, las malas decisiones que hemos tenido en la elección de los administradores que hemos tenido últimamente, vamos al espacio de 20 años, han sido lamentables porque Catemaco cayó a más de un 50% en sus ingresos económicos. Alejandro, pues qué bueno que nos dices todo eso. Sabemos cómo está Catemaco en la decadencia total, en la búsqueda de seguir ellos en el empoderamiento, pero también necesitamos saber que los catemaqueños consideran, piensan y deben de actuar, que ya es necesario darle seriedad, profesionalismo a sus nuevos gobiernos. Y qué bueno, te damos las gracias, Alejandro, por habernos recibido aquí en este lugar tan maravilloso como es la barra de Sontecomapan, un ícono del turismo veracruzano. Y de verdad que muchas gracias, algo que desees agregar para despedirte. Pues gracias a ti, Álvaro, por esta oportunidad que nos das de manifestar nuestras inquietudes también. Quiero comentarte, o sea, quiero decir que estaremos en la mejor disposición de seguir aportando la experiencia, poca o mucha, para todos los compañeros de nuestro ramo pesquero, de nuestro ramo del sector empresarial, turístico, porque también tenemos relaciones con el sector empresarial turístico, el ramo constructor, estamos trabajando con ellos también, porque todo conlleva lo mismo, todo conlleva lo mismo, la construcción de carreteras son para los constructores, todo ello completamente es algo muy, muy de verdad que debe de fusionarse para modo de que en las nuevas administraciones haya gente de todos los perfiles que sepan realizar todo. No debe de haber solamente un individuo que él se considere que es el hombre orquesta, debe de haber un director de orquesta que sepa dirigir a una muy buena orquesta para modo de poder llevar con muy bien la melodía que se llama la paz, la tranquilidad, el himno, la alegría que debe de ser Catemaco como lo ha sido siempre. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. 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 Gracias.